hola a todos chicos y chicas bienvenidos a mi canal y bienvenidos a otro capítulo más de dark soul estamos en la ciudad infestada un sitio muy por culero y muy asqueroso pero bueno vamos a ver si hoy terminamos con ello vamos a ir con cuidado porque no me acuerdo que hay por ahí y vamos a tratar de bajar toda esta zona hoy y ver si logramos llegar al boss y hacerlo de la campana por cierto yo no sé si voy en hueco o voy en humano ahora mismo cuidado ay dios mío que la lío muéranse y usted no viene es que no veo una puta mierda vale hay un tío de los que nos tira a tardos y nos envenena mira cómo va a pasar el dardo por ahí está por ahí arriba allí no espera alejandro idiota bueno no me ha quitado tanto pensé que iba a ser peor que estoy ahí con el cadáver en la mano madre mía recuerdo que hay que matar eso de ahí y te dan una piromancia creo voy acojonado what bueno hay un tío ahí abajo vamos a hacer bueno no no vamos a hacer que suba porque ya sube ay 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 se mató ¿no? yo diría que sí hostias toma por culo el tío de las mierda de dardos nadie me va a caer hombre hombre esto es un escudo de los grandes ya este no se va yo en el dark souls 2 al principio ya creo uff es que mira la estabilidad pero es que este es que tengo ese un poco mejorado y aparte me da lo de más energía y eso rinde a ver a ver a ver a ver ¿es por aquí o no Alejandro no le doy esas teclas que no son? madre mía a ver aquí quiere de donde vengo pero hay otra escalera aquí con otro tío sube muy bien ¿qué? aquí no le hacíamos nada creo hay que darle por la espalda what no oh ya que me vio no atrácate puto fuera cállate A ver Sí, mira dónde está Hola Uff, esta creo que es una de las zonas que más odio de todo el puto juego En serio, oye, ¿qué pasa? Ah, que no subí ahí Uff, tengo el estómago de haber comido ahora Hola, hasta luego Vale, sí, justo esto ¿Hola? A mí lo que me vacío es que te estoy dando ¡Hostias! Casi salgo disparado por delante Ahí está la piromancia Que matar a este bicho solo es para poder coger esto, en realidad No se necesita para nada más Quiero recordar Espera, sí, hay que ir por aquí ¿Hay algo por ahí en la esquina? No, eh Parece que no Sí, zona segura, claro Hombre, ahí están los bichos esos Que lanzan fuego Y a partir de ahora empiezan a salir moscas Que por eso es por lo que llevo el arco Y aquí, ¿qué pollas hay? Aparte de muerte, destrucción y demás Le pueden dar por culo Casi me la he liado Casi me la he liado ¿Dónde está aquí la escalera? ¿Dónde está aquí la escalera? Dime qué le puedo dar ¿Dónde está aquí la escalera? ah, sí que hay escalera me cago en ese tío me está poniendo nerviosete dios, como no escribe bueno, el sed de vagabundo completo uff, llegamos a esa parte de todo, hostias hostias 1 menos. Ay, que me voy para abajo. 2 menos. Verdad. Venga, hombre. Venga, pánico de zona. Rueda, rueda, rueda ahí. Rueda, rueda ahí. Estás bastante jodido. Wow. Genial. Vamos a avivar. Y juraría que aquí me invadía alguien. Juraría. Este no es un Mimic. Para quien lo quiera saber en el Dark Souls 1, los Mimic, ¿veis esa cadena de ahí de la derecha? Pues cuando es un Mimic no la lleva hacia ahí doblada. La lleva doblada hacia mí. Hacia donde yo estoy. Entonces esos sí son Mimics. Aún así, como no me voy a acordar de mirar, tendré que pegarlos de todas formas. Y yo sigo diciendo que aquí me tenía que invadir una tía que luego podía invocar. Que por si acaso lo hace, voy a poner esto. No sé, sigo pudiendo rodar bien. Ahí está. Cuando yo digo que recuerdo que me invadí a alguien. Hola. Ya me ayudas luego, si eso. Vamos a subir aquí a unos niveles, ya que estamos. No, voy a poner fuerza. A 25. Ahora este estará aquí otra vez. No, vamos a subir acá. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda! Hay que ir hacia allá. Hostia, no me acordaba yo de ese tío. ¡Ay, Dios mío! ¡Hostias! Que me revienta. Métete ahí rápido que aquí estás bien. ¡Corre, puto! ¡Ojo, por Dios! ¿Cuál me da más defensa a fuego? Fuego 45. Fuego 70. Pues este. Porque recuerdo aquí lo que pasa. A otros bichos no les hay que pegar. ¡Oh! Vale. Y esta es la tía que nos acaba de... de invadir. Hola, buena moza exhibicionista. Me vas a ayudar a que te queme la tía esta. Bueno. Te conste que del torso para arriba la tía está buena, ¿eh? Tiene dos buenos pechotes, la verdad. Esa sonrisa de... Te voy a violar. Creo que nada más entrar... Creo que nada más entrar... ¡Wow! ¡Ay, cuidao! Que la líe. ¡Ah, pues no! ¡Ay, cuidao! ¡Ay, cuidao! ¡Ay, cuidao! ¡Eh! Te la puedo ir liando así, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡Me mató! ¡No! ¡Dios mío! ¡No tenía ni vida! ¡No sé cómo no me morí ahí! ¡En serio! ¡Cuidao, cuidao, cuidao! ¡Ostias! ¡Ostias! ¡Cómo no me voy a tirar ahí detrás! ¡No a제... ¡Suscríbete a mi canal! ¡Es un sin embargo! ¡No! 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 Aquí hay que ir con cuidado ¿Para atrás? ¡Venga, hombre! ¡Ay! No se cree ni ella que me haya quitado toda la vida de ahí Bueno, teníamos humanidad de sobra, así que Debe ser la primera vez que me mata un boss Aunque sí que me da un poco de rabia ¿Por qué parte iría? ¡Joder! Es que el mongolín no me corre nada aquí ¿Puedes hacer rueda aquí? ¡Qué miedo! Voy a mirar un momento qué flechas tengo aquí Flecha de fuego Ah, pues es la flecha grande la que tengo Porque la de fuego está claro que no Pues que poquito le quitaba, joder Tendré otra arma que le manque más Que va Uf No, así Tú, hazle algo ahora, anda Tanquea bien Cabrona Vamos allá Hay que tener cuidado porque a veces salta la muy cabrona Vamos a ir dándole desde lejos todo lo que podamos Vamos a ir Por cierto, no me cogí mis almas, coño Y mi humanidad Hostias Vamos a ir Y ya venga creo que era bastante bien coño no sé qué le parió es decir que por el salto ese que me hizo no esperaba ahora sí en la que esta vez caes en serio no 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 cuidado me da miedo acercarme y a que haga la puta explosión hostia que me dio jódete coño hecha menos mal y aquí está la segunda campana después de esto nos podemos ir ya por la puta espada que yo quiero no 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 ya abre la puerta esta de aquí y supuestamente ahora se podía bajar sí había un punto de guardado creo recordar si aquí había uno voy a ir con el salto vamos a usar esto rápido voy a darle bien y ahora vamos a ponernos esto a 20 y aguante y creo que había otro punto de guardar no este 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 será esto es para un pasto y creo que trae alguna magia de piromántico bastante buena esta tía de aquí que es otra tía araña por lo que veo bueno mira al hacer pasto creo que te da la mesa sí ofrecer humanidad no no quiero hacer eso pues bueno vamos a dejarlo aquí en el siguiente capítulo creo que volveré atrás sin que lo veáis o sea me iré hasta el campamento de fuego este del principio porque desde ahí nos iremos a por la espada que yo quiero la del rey del cementerio y nada esto fue el capítulo de hoy espero que os haya gustado ya sabéis comentar compartir darle a like y demás y nos vemos en el próximo chao chao y